¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a seguir en el rankeo en Master Duel. En el video nos vamos a enfrentar a 3 oponentes de forma aleatoria, vamos a ahorrar estos duelos, comentaremos un poco sobre las jugadas y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar el video, si en algún punto se pudo haber hecho una mejor jugada, una mejor toma de decisión, algo que pudiera cambiar el destino del duel a mi favor, por favor, déjenlo en los comentarios. Tampoco se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal, hay múltiples formas de unirse y apoyar este proyecto, y cualquier ayuda es para que pueda continuar haciendo y mejorando estos videos. Muy bien, para lo que vamos a estar haciendo, vamos a estar haciendo el rankeo normal. En estos momentos se sigue celebrando el festival de fusión, no obstante, ya terminamos este mismo, ya tenemos todas las recompensas importantes, y como ha sido bastante difícil ya que tenemos nuevos rangos, nuevas cartas fueron añadidas al juego, vamos a continuar subiendo en el rankeado, o al menos lo vamos a intentar. Muy bien, para la lista que voy a utilizar tiene las limitaciones que he mencionado anteriormente, solo puede estar utilizando cartas que poseen la vida real, esto es para que cualquier práctica que tenga a través de Master Duel me pueda estar sirviendo para el formato físico. Vale la pena mencionar dos cambios, uno es que gracias a nuestra lista más reciente, a Hero Leaves ahora está completamente legal, así que ya la vamos a estar utilizando a 3 copias. Si en el futuro le llegan a pegar a Fusion Destiny, vamos a estar bajando los números de esta misma. Hablando de Fusion Destiny, gracias a Francisco Gutiérrez, ya tengo acceso al Destroyer Phoenix Enforcer, así que ya lo vamos a poder estar utilizando para poder tener muchas mejores posibilidades a través del rankeo. Esta es la lista que voy a estar usando, sobre algunas cosas a mencionar, el meta está completamente plagado de jugadores de Sword Soul, y muchas veces dar cruller no more es la mejor forma para poder estarlos interrumpiendo. He considerado también estarla modificando para poder no tener estar teniendo tantas opciones como estar cortando el Solid Soldier, como cortar el acceso al Evil Hero o incluso el uso de Plasma para poder tener más Hand Traps, no dejar jugar al oponente y que simplemente después le podamos estar pasando encima. No obstante, para este video vamos a estar utilizando esta lista y vamos a estar probando un poco de suerte. Vamos a ver qué tal nos va con esto. Como siempre, si tienen algún consejo para poder estar mejorando la construcción, para poder estarse enfrentando a Sword Soul, acabaría siendo muy bienvenido, ya que acaba siendo una estrategia que le presenta muchísimos, muchísimos problemas a este deck. Muy bien, para nuestra mano tenemos dos starters, tenemos Shadow Mist, lo que acaba siendo bastante bueno. No sabemos qué utiliza el rival. El hecho de que tenga Herald of Ultimateness da muy, muy mala espina y si acaba siendo solamente un juego que acaba siendo de un lado, muy posiblemente acabemos mencionando este hasta que acabe sus jugadas. No acaba siendo el caso, acaba siendo un Virtual World. Va a comenzar haciendo la invocación de Nyan Nyan, luego va a seguir con el uso de Lily para poderlo utilizar en mano. Para lo que va a acabar enviando, va a acabar siendo Virtual World Gate, para poder estar removiéndola, para poder estar buscando y tirando. Es bueno que sea Virtual World, ya que estos se acaban basando mucho en el uso de efectos de monstruos. Usualmente acaban dejando su carta de trampa temática, pero solamente acaba siendo una interacción, por lo cual eso podría ayudarnos muchísimo. Tenemos Dark Ruler Rumor, para poder estar desactivando cualquier campo que acabe presentando. A Hero Leaps, para poder estar buscando, aunque si acaba siendo Maxi y como nosotros no nos detenemos, si es que me han visto en Twitch como acabo tomando todos estos desafíos, va a acabar siendo algo bastante desastroso. Pero esperemos que no acabe siendo el caso, y esperemos incluso que solamente nos acabe dejando monstruos en el campo, para que podamos estar castigando fácilmente. Va a continuar el campo utilizando a Gigi, va a utilizar el efecto de su magia, la va a acabar removiendo, muy seguramente va a estarse buscando a Lulu, puede que se esté buscando su starter, acaba siendo el caso, va a acabar siendo Lulu, y va a acabar tirando Sword Soul Sacred Summit. Esto es muy interesante, porque entonces es la versión de Sword Soul. Esto podría ser bastante bueno en el respecto de que, si se acaba enfocando completamente al uso de monstruos, lo podemos castigar incluso de mucha mejor forma. Tenemos varias formas de poder estar limpiando el campo del rival, tenemos acceso al Evil Hero Malicious Bane, tenemos acceso al Absolute Zero, así que podría esto ser incluso algo bastante bueno. Va a utilizar 3 monstruos como material de Synchro, para poder estar oyendo por Robonose, Crocodragon, para poder estar robando 3 cartas. Si esta carta es invocada por Synchro, se roban igual al número de monstruos, no Tuners. Ok, entonces solamente roba 2, lo cual no es completamente bueno. Hay que recordar que todavía tenemos al True King of Fall Calamities legal en Master Duel, por alguna razón, así que todavía podría acabar castigándonos de forma muy significativa, así que vamos a tener que ver. Va a utilizar el efecto de su trampa, The Gate, para poder estar seleccionando a GG, para ponerlo en campo. Es un monstruo no Tuner, pero ya que tiene Nyan Nyan en cementerio, va a poder activar el efecto de esta misma, para poderlo estar invocando. Va a utilizar el efecto Revenous Cocodragon, va a acabar tirando Cold by the Grave, va a acabar regresando a Nyan Nyan, este sí es un Tuner. Va a utilizar sus 2 monstruos, para poder estar accediendo a una invocación de Synchro de nivel 9, va a acabar yendo por Shenzhen. Entonces, no nos va a permitir generar cementerio, y esto usualmente acaba dando la información, de que quieren estar yendo por Cloud Castle, para poder estar poniendo este monstruo de vuelta, a través de su mismo efecto de cementerio. Va a utilizar sus 2 monstruos de nivel 9, justamente para poder estar yendo por el Trucking of All Calamities. Lo peculiar de esto, es que muy seguramente va a acabar utilizando el efecto ahora mismo, para poder estar poniendo a Qubia en cementerio, pero no resulta ser el caso. Solamente va a poner 2 cartas boca abajo, lo que nunca es bueno, porque entonces va a poder estar respondiendo al efecto de la Dark Ruler No More, y no nos va a dejar estar jugando. Eso podría ser fundamental, más porque no podríamos tener acceso a alguna otra jugada. Pues vamos a esperar a ver, vamos a robar Vision Hero Bion. Si acaba utilizando ese efecto en la Draw Face, realmente no va a acabar haciendo ninguna diferencia. No es así, nos acaba dejando llegar a nuestra Main Face. Entonces, me parece que no tenemos ninguna otra opción. Si acabamos utilizando Hero Leaves, va a estar contestando con algo. Si tenemos alguna opción de jugar, va a tener que ser al estar provocando el Trucking of All Calamities. Pues, vamos a empezar con esto, vamos a intentar activar Dark Ruler No More. Obviamente tiene cartas de magia y trampa, a lo que puede estar volteando cualquiera de estas dos, simplemente para luego estar encadenando el efecto de Trucking of All Calamities. No es el caso. Muy bien, entonces, dejó que pasar a esto lo que es bastante peculiar. Vamos a estar empezando con a Hero Leaves. Vamos a pagar la mitad de nuestros puntos de vida. Esto acaba siendo bastante peligroso. Si acabamos utilizando las tres copias, podríamos estarnos quedando con solo mil puntos de vida. Muy bien, nos va a acabar castigando con la Ash Blossom by Jojo's Spring, pero afortunadamente la estrategia de Hero está increíblemente acostumbrada a estar utilizando esto. Entonces vamos a tener menos puntos de vida, pero vamos a poder tener juego. Ahora, lo siguiente es que tenemos que decidir si vamos a estar yendo por Bion como invocación normal o Stratos. Debido a la mano que tenemos, tendría que estar siendo Stratos, ya que si tenemos alguna suerte de negación, Bion podría ser un mejor seguimiento. Así que esto va a depender completamente sobre si el efecto de Stratos va a acabar pasando o no. No tiene ninguna clase de Solemn, porque pudimos estar pasando nuestro efecto, o al menos nos preguntó si queríamos hacerlo. Vamos a intentar activar el efecto de este mismo, y va a dejar que esto acabe sucediendo. Muy bien, vamos a estar yendo por Faris, que acaba siendo la carta que tenemos que estarnos buscando. Vamos a ver si el oponente tiene acceso a algo. Muy seguramente debe poder saber que Increase es un punto de ahogo, pero tenemos aquí acceso a nuestra Shadow Mist, con lo cual la vamos a poder estar descartando, y no importa que vamos a poder estar accediendo a la jugada del Evil Hero Malicious Bane, al menos para poder estar limpiando este campo. Vamos a estar poniendo este mismo. Vamos a activar efecto 1 de Shadow Mist y 2 de Faris. Esto se acaba haciendo porque si acabamos haciendo a cadena 1 Faris y 2 de Shadow Mist, puede estar lanzando a Shadow Mist la Ash Blossom, y como alguna cadena adicional puede estarnos castigando con Bale Hero adicionales a las cartas que tenemos en campo. Va a acabar activando Sword Sword Blackout para poder estar destruyendo 2 monstruos a cambio de su monstruo de tipo Wyrm, lo que es bastante desafortunado ya que necesitamos los cuerpos en cementerio, pero todavía con esto vamos a estar accediendo a la jugada de nuestro Evil Hero Malicious Bane. Vamos entonces a poner a nuestro Increase. Todavía incluso podríamos estar sacrificando el uso de nuestro Evil Hero Malicious Bane, que va a depender muchísimo sobre qué es lo que acabe haciendo para la siguiente jugada. Vamos a estar buscándonos a nuestro Addusted Gold. De hecho es la única forma en la cual vamos a poder seguir jugando. El oponente parece que tiene cierta interacción. Si tiene algo como Cold by the Grave nos va a acabar terminando el turno aquí y es bastante desafortunado. Afortunadamente no es así. Vamos a buscarnos Dark Calling. Vamos a activar esta misma. No utilizó ninguna suerte de Impermanence, así que no hay peligro de estar utilizando esta. Desafortunadamente si tiene un efecto para poder estar deteniendo a Malicious Bane, no vamos a poder hacer nada al respecto. Si no tuviera que revisar su ataque pudiéramos estar utilizando el efecto de Increase, pero al menos con esto nos vamos a asegurar que nos vamos a poder estar deshaciendo del True King of All Calamities. Vamos a esperar a ver si tiene alguna suerte de efecto. Se tardó bastante para pasarnos el turno, pero vamos a intentar activar el efecto de Malicious Bane para destruir su True King of All Calamities. Es importante que nos quitemos a esta carta. Va a acabarle quitando un material simplemente para poder estar enviando al cementerio. Es muy extraño que haga esto considerando que no hace ninguna diferencia. Posiblemente quiera estar allí utilizando algún efecto. Vamos a dejar que esto pase. No tenemos de hecho interacciones. Necesitamos al Malicious Bane en campo para poder estar revisando el ataque. Va a acabar siendo su efecto negado. Va a acabar siendo destruido. Ahora, tenemos 3200 puntos de ataque a través de nuestro Malicious Bane, pero vamos a poder estar generando mucho más. Vamos a intentar activar el efecto de Increase. Esto podría acabar siendo bastante peligroso. Si el oponente tiene forma de interactuar con esto, nos puede paralizar el turno fácilmente allí. No acaba siendo el caso. Vamos a estar poniendo a nuestro Increase. Vamos a intentar activar su efecto para poder estar trayendo a nuestro Vision Hero Bion directamente a nuestro campo. Vamos a estar poniendo a Bion. Vamos a activar el efecto de este mismo para poder estar lanzando un monstruo. Vamos a tener que lanzar a Malicious para tener una suerte de valor. Ahora, esto es en definitiva malo en el respecto de que no vamos a podernos estar buscando la Polimerización. Aquí va a acabar resolviendo sus efectos. Va a acabar reciclando dos. Y la carta que vamos a estar enviando, entonces tendría que ser nuestro Malicious. No hay alguna otra carta que nos pueda dar valor. Ya mandamos la Shadow Mist, por lo cual no acabaría siendo algo bueno. Entonces vamos a acabar mandando Malicious. Y con esto todavía podríamos estarnos generando una búsqueda. Tristemente no tenemos acceso a ninguna suerte de fusión, lo cual va a acabar castigando muchísimo. Pero sí podríamos estarnos buscando ciertos recursos. Vamos a remover a nuestro Destiny Hero Malicious. Esto es costo. El oponente ya no tiene más interacciones, lo cual acaba siendo bastante bueno. Vamos a utilizar nuestros dos monstruos en campo como material de Link para poder estar yendo por Cross Crusader. Cross Crusader nos va a permitir estar regresando Malicious. Malicious lo podemos incluso volver a invocar para poder estar teniendo cierta seguidilla. Ahora, vamos a traernos a Malicious. En este punto tendríamos 24 de daño en campo, lo que no acaba siendo para nada espectacular, pero nos podría estar comprando un turno. Me parece que tenemos que pasar aquí a fase de batalla. Hay que estar haciendo una suerte de daño. Tenemos el efecto de Dark Killer No More, así que no va a ser ninguna diferencia. Ahora, hay que aprovechar aquí la búsqueda de Cross Crusader. Vamos a activar el efecto para poder estar tributando Malicious. Si tuviéramos alguna forma de poder generar alguna suerte de fusión, esto sería bastante bueno, pero ya que no es así, no vamos a poder hacer absolutamente nada. ¿Sobre qué carta nos vamos a estar buscando? Tenemos Vision Cure of Ion en nuestra mano, así que el uso de Increase está completamente desactivado. Podríamos estar yendo por algo como Dynatag para podernos estar comprando un turno, pero el siguiente turno va a acabar siendo bastante potente y vamos a tener muchísimos, muchísimos problemas. Me parece que no tenemos muchas más opciones. Vamos a estar optando por estar yendo por Dynatag y lastimosamente no vamos a poder hacer absolutamente nada más. Bueno, al menos pudimos estar jugando. Al menos no fue una estrategia de Sword Soul, o al menos no fue una estrategia de Sword Soul pura, lo que acaba siendo bastante bueno. Hay que recordar que puede empezar su turno con Kyuubi. Puede estar destruyendo una de nuestras cartas a través de Shushe. Entonces, esto no se ve para nada, para nada bien. Si hubiéramos tenido acceso a alguna suerte de carta de magia, como la Polimerización, hubiéramos podido dejar al Destroyed Phoenix Enforcer. Si hubiéramos podido tener acceso a Mask Change, hubiéramos podido estar castigando esta misma búsqueda. Para poder estar jugando al rankeado, se acabó volviendo bastante, bastante difícil. Va a utilizar su invocación normal a través de Moje para poder estar mostrando un Monstro Wyrm. De allí la sinergia. Para poder estar poniendo un token en campo, esto le va a generar una búsqueda y una extensión. Con esto fácilmente puede estar yendo por la Baroné de Fleur, puede estar yendo por Shixiao, y esto prácticamente está liquidado. Aun cuando tuviéramos acceso al efecto de Dynatag, no tenemos mucho más que hacer, porque la va a poder estar negando con el efecto de la Baroné. Muy bien, pues tal parece que va a ser justamente la línea de combo que habíamos mencionado. Invocó a Shixiao, se buscó su rota, está utilizando a Long Yuan, acaba haciendo 1200 de daño adicional. Vamos a intentar utilizar Increase en la posibilidad de que quiera negar este efecto, y de ser así, puede que podamos llegar a tener un turno adicional. Siempre y cuando no nos acabe destruyendo nuestra carta, no acaba siendo así, no hay necesidad de hacerlo. Muy seguramente en el cambio de fase vamos a estar intentando algo, pero ya solamente tenemos 2800 puntos de vida, todavía tiene la jugada de Kyuubi, así que simplemente no vamos a estar ganando este duelo. Es un poco de lo que había mencionado, Sword Soul ha tomado por completo el juego competitivo, y es bastante difícil, a menos de que estén utilizando alguna estrategia que se le equipare en esa misma potencia. Va a activar el efecto de la Baroné, va a seleccionar a nuestro Cross Crusader, no hay mejor momento para intentar activar esta carta, en caso de que lo quiera dejar pasar, pero simplemente tiene que estar utilizando su carta de trampa para destruir algo, puede estar destruyendo con la Baroné de Fleur, puede negar el efecto, y esto simplemente se acabó. Sobre si pudimos haber hecho algo diferente, no en realidad, no tuvimos acceso a la fusión, o si hubiéramos tenido alguna suerte de polimerización, no hubiéramos podido dejar al Destroy Phoenix Enforcer, pero considerando la estrategia de Sword Soul, que incluso tiene su híbrido con Virtual World, acaba siendo bastante difícil. Solo tienen que pasar a fase de batalla, y finiquitar esto mismo, y el ataque de cualquiera de sus monstruos, va a acabar liquidando esto. Como mencioné, es bastante difícil estar haciendo el rankeo en estos puntos, acaba siendo completamente diferente, a lo que teníamos los anteriores meses, que se podía estar llegando cómodamente, y fácilmente a Platino 1, solamente con un poco de paciencia, pero hoy en día sí tiene que ser una estrategia bastante potente, para que podamos tener una posibilidad de poder jugar. Muy bien, pues perdimos el primero, afortunadamente fue algo un tanto diferente, no fue simplemente enfrentarse a la estrategia de Sword Soul, así que vamos a ir por el segundo y el tercer juego. El oponente va a acabar decidiendo, eso no es bueno en definitiva, vamos a estar yendo segundo, y se acaba haciendo la estrategia de Sword Soul, a menos de que podamos estar abriendo con algo como Dark Ruler No More, o una muy buena mano, y esto podría incluso terminarse antes de que podamos comenzar el juego. La mano es pésima, tenemos acceso a Dark Ruler No More, pero dos monstruos Destiny Hero, al menos sin una polimerización, no van a ayudarnos en absolutamente nada. Muy bien, pues el oponente va a acabar siendo, empieza con Blackwing, en conjunto de Phantom Knights, es bastante, bastante peculiar, una carta boca abajo, y pasa el turno. Pues al parecer el oponente está en la misma horrible posición que nosotros, acabó bricando de la peor forma posible, tristemente nosotros hicimos lo propio, a través de Dark Ruler No More, y es increíble que la mejor jugada a la cual vamos a tener acceso, va a acabar siendo utilizando a nuestro Vision Hero Increase. Ahora, Increase ponerlo en cementerio es bueno, para que podamos estar teniendo acceso a su jugada, pero si podemos poner a Celestial rápidamente en nuestro cementerio, y luego mandamos a Dyn Attack, vamos a poder estar limpiándonos nuestra mano, para poder tener una jugada un poco más rápida. Vamos a ver que está haciendo su monstruo Blackwing, si no se controla monstruos, el monstruo pierde 300 de ataque en el Damage Step. Eso prácticamente nos obliga a atacar al Phantom Knights, lo que no es ideal, pero no podemos hacer mucho más al respecto. Vamos a estar haciendo esto mismo, solamente porque no tenemos una mejor jugada para ello. Vamos a pasar a fase de batalla, y vamos a declarar ataque a su Phantom Knights of Silent Boots. Tristemente no tenemos nada más que hacer, así que vamos a pasarle el turno. Ahora, ya con Silent Boots en cementerio va a poderlo remover, para poderse estar buscando una carta. Es muy extraño que esté utilizando esta carta, no me parece que tenga alguna sinergia, fuera de tener un cuerpo adicional, para poder estar haciendo algo. Puede que sea la misma estrategia de Blackwing, y que simplemente tenga a los Phantom Knights, como una seguidilla, como complemento, ya que todos son monstruos de atributo oscuridad, y con esto pueden estar accediendo a la jugada de Rusty Vardish, y no importa qué, acaba siendo bastante buena. Va a colocar su Phantom Knights o Shea Brigadine, para poderlo invocar de forma especial, ya tiene dos monstruos para la invocación de Link, vamos a ver qué acaba sucediendo. Puede estar intercambiando este por Prada Plant Bertha Anaconda, para poder estar accediendo a alguna suerte de fusión, como el Destroyer Phoenix Enforcer, así que habrá que ver qué sucede con esto. Utiliza sus dos monstruos, para poder estar invocando por tributo a Parallel Exceed. Por efecto de Parallel Exceed, va a permitir estar atrayendo a su otra copia desde el deck. Lo peculiar es que uno es de nivel 4, y el otro es de nivel 8, así que muy seguramente debe tener una forma de seguir con esto. Parece que no es el caso, va a declarar ataque a nuestro Destiny Hero Celestial. Va a pasar este mismo, lo necesitamos en cementerio, y necesitamos no robar una carta, o que la siguiente carta pueda ser una pieza de combo, para poder estar empezando nuestras jugadas. Muy bien, pues el oponente está tan bricado como nosotros, lo cual acaba siendo bastante bueno. Vamos a robar, tenemos Shadow Mist. Ahora, Shadow Mist no es buena en el respecto de que necesitamos poder limpiarnos la mano, y Shadow Mist en definitiva no ayuda para ese propósito. Ninguno de nuestros monstruos supera los 1000 puntos de ataque, así que prácticamente le estaríamos entregando la ventaja al oponente, pero también está ese punto de que con la Shadow Mist vamos a podernos estar buscando algo. Me parece que no tenemos una mejor jugada, podríamos acabar sacrificando a la Shadow Mist a través de la fase de batalla, para poder estar buscándonos nuestro Faris, para poder estar teniendo alguna suerte de juego, lo que no sería lo peor del mundo. Incluso con eso podríamos tener acceso a nuestro Destroyer Phoenix Enforcer. No me gustaría, pero parece que va a acabar siendo el caso. Entonces, vamos a hacer invocación normal. El oponente tiene una suerte de interacción, lo cual es extraño, porque previamente no tenía nada de esto. No debe ser su carta boca abajo, porque de otra forma nos hubiera preguntado el turno anterior. Así que, también puede ser algo como Cold by the Grave, aunque no se ha parado en otros puntos a preguntarle si quiere estar activando algún efecto. Vamos a declarar ataque al Parallel Exit de 2000 puntos de ataque. Vamos a ver si tiene algún efecto para ello. No acaba siendo el caso. Nos vamos a acabar estrellando. Vamos a activar el efecto de nuestra Shadow Mist para podernos estar buscando una carta. La carta que nos vamos a estar buscando tiene que ser absolutamente Faris, para que podamos estar realizando alguna suerte de combo. Vamos a pasar a nuestra Main 2. Vamos a activar el efecto de Faris. Con esto ya podemos poner Increase en Cementerio, lo que acaba siendo excelente para nuestros fines usuales. Vamos a ver si el oponente tiene acceso a alguna suerte de interacción. Puede que tenga Max. Sí, puede que esté completamente brickeado por el hecho de tener varias Hand Traps en la mano. Vamos a poner el modo de ataque. Vamos a activar el efecto de este mismo para intentar poner a nuestro Increase en el campo. Acaba siendo el caso. Vamos a poner la segunda copia. Vamos a activar el efecto para poder tributar a Faris en campo, para intentar invocarlo de forma especial. Pasa. Vamos a ponerlo en modo de defensa. Y luego vamos a intentar activar el efecto de este, para poder estar invocando a nuestro Vision Hero Bion. Muy bien. Va a acabar pasando. Vamos a invocar a nuestro Bion. Efecto en su invocación para poder tirar un monstruo Destiny Hero desde nuestro deck al Cementerio. Va a acabar siendo el caso. No podemos estar enviando absolutamente nada que no sea Malicious para podernos estar generando más combo. Entonces va a acabar siendo el caso. Luego vamos a activar el efecto de nuestro Bion. Vamos a remover a nuestro Faris. Vamos a estarnos buscando nuestra Polimerización. Y después vamos a activar el efecto en Cementerio de nuestro Destiny Hero Malicious. Nada por ahora. Para poderlo invocar al campo. Muy bien. Ahora ya tenemos lo necesario para poder estar realizando la jugada de nuestro Destroyer Phoenix Enforcer. Vamos a ver si el oponente tiene alguna jugada. Parece que no. Vamos a activar Polimerización para poder estar yendo por este monstruo jefe. Muy bien. Vamos a utilizar a nuestro Mali en campo en conjunto de nuestro Dying Attack en Cementerio. Y esto no solamente abre la posibilidad de que podamos poner al Destroyer Phoenix Enforcer. Sino que con esto tenemos los cuerpos necesarios en Cementerio para poder estar realizando esta jugada. Ahora podríamos estar utilizando al Destroyer Phoenix Enforcer para poder estar mermando la capacidad del oponente. Pero vamos primero a poner una carta boca abajo que acaba siendo una de nuestras copias de nuestro Dark Glare No More. Vamos a activar el efecto del DPI. No acaba activando nada. Vamos a seleccionar Dark Glare No More en conjunto de... Si es una carta boca abajo que no ha activado hasta este punto podríamos acabar provocándola. Pero si es una carta Phantom Knight entonces la acabaríamos dando ventaja. Ya que no tiene nada en Cementerio vamos a estar yendo por esta misma. Acaba siendo Cold by the Grave lo que acaba siendo fantástico. Porque si hubiéramos destruido otra carta entonces Cold by the Grave nos hubiera castigado de forma significativa. Vamos a poner dos cartas boca abajo. Esto nos va a permitir estar activando el segundo efecto de nuestro Celestial para poder estar removiendo este mismo menos el turno que fue enviado al Cementerio para poder estar robando dos cartas. Esto va a ser más fuerte los monstruos del oponente pero ya tenemos dos copias de Stratos con lo cual vamos a poder empezar bastante bien el siguiente turno. Por último podríamos estar utilizando nuestros monstruos para alguna jugada de Link pero no parece que vayamos a necesitarlo. Y nos ayudaría bastante tener los cuerpos en campo para poder tener alguna suerte e interrupción. Va a robar el oponente. Todavía no podemos descifrar que es lo que acaba utilizando. Hemos visto Blackwing, hemos visto Parallel Exid, hemos visto Phantom Knights así que podría estar utilizando prácticamente cualquier cosa. ¿Va a utilizar su copia de Dark Ruler No More? Pues todavía podríamos acceder a la jugada del Destroyer Phoenix en Forcer. Afortunadamente nuestros puntos de vida están a salvo. Está haciendo la invocación normal de Ash Blossom lo que nos da la información de que está completamente trabado. Le acaba de robar de otra forma no se hubiera castigado en otros puntos. Parece que va a pasar a fase de batalla para poderse deshacer de nuestros monstruos. No, se va a acabar rindiendo. No tengo idea de qué es lo que el oponente acabó utilizando. Ojalá hubiera forma de poder ver la repetición de ver el deck del oponente. Pero ya que estamos en la búsqueda de victorias de cualquier forma para poder estar subiendo un poco en el rankeado. Vamos a considerar que este acabó siendo uno de los duelos. Entonces vamos a estar yendo por el tercero y definitivo. Para el siguiente turno hoy vamos a tener muy buen seguimiento. Si el oponente destruía al Destroyer Phoenix en Forcer podríamos estar regresando a este mismo. Teníamos exceso a estratos que si por alguna razón no pasaba lo podríamos estar enviando al cementerio para luego utilizar la Miracle Fusion. Así que no acababa siendo una jugada tan mala en ese respecto. Para este último juego estamos para no variar. Estamos yendo segundo y la mano es otra vez pésima. Si tuviéramos alguna suerte de buscador que todavía puede suceder en nuestra sexta carta. Podríamos tener alguna suerte de jugada pero no parece que vaya a ser el caso. El oponente está usando Sword Soul bastante original. Va a empezar utilizando a la Incredible Ecclesia para poder estar yendo. Me imagino que por Moji que acaba siendo la carta que tiene el máximo valor para poder estar empezando las jugadas. No, va a estar yendo por Long Juan inmediatamente. Me supongo que quiere estar yendo por la negación inmediatamente. Va a seguir con el uso de la Fusion Destiny para poder estar yendo por el Destroyer Phoenix en Forcer. Acabó utilizando a Dasher en mano así que se acabó trabando de alguna forma. Si solamente tiene acceso al Destroyer Phoenix en Forcer podría ser algo bastante bueno. Pero hay que recordar que el Destroyer Phoenix en Forcer está considerando las cartas héroes en los dos cementerios. Por lo cual este nos va a acabar castigando bastante. Muy bien, vamos a pasar el turno. Ojalá podamos robar alguna suerte de empezar el combo. Tenemos nuestra propia copia de Fusion Destiny lo cual es bastante, bastante interesante. Pues no hay mucho más que hacer. Vamos a hacer la invocación normal de nuestro Solid Soldier. Vamos a intentar activar efecto para poder estar invocando de forma especial a un monstruo héroe desde nuestra mano. Ahora con esto podríamos estar poniendo a nuestra Shadow Mist en campo para poder estar buscando nuestra carta de Quick Play. Pero no tenemos mucho valor respecto a esto. El oponente va a utilizar inmediatamente su Destroyer Phoenix en Forcer. Esto es para poder estar utilizando a Ecclesia para que se pueda estar reciclando. Vamos a poner a nuestra Shadow Mist en campo. Vamos a intentar activar un efecto opcional. Me parece que no lo vamos a hacer. Tristemente ya utilizamos nuestra Normal Summon. Pero todavía podríamos utilizar la extensión para algo un poco más útil. Va a depender mucho. Si utilizamos el efecto de la Shadow Mist podríamos estar buscando el efecto de la Ash Blossom. Pero si no lo hacemos y nos confiamos en la Fusion Destiny y nos castigan allí simplemente nos vamos a acabar trabando. Entonces simplemente tenemos que estar utilizando el efecto de la Shadow Mist. Es la mejor jugada a la cual vamos a poder tener acceso. De otra forma va a acabar trabándonos. Nos olvidamos del efecto de Destroyer Phoenix en Forcer. Si lo quería utilizar tenía que ser en ese momento. Así que nos vamos a estar garantizando la búsqueda de nuestra carta de Mask Change. Lo cual no es malo en definitiva pero pudimos haber tenido muchos mejores dividendos de esta jugada. Vamos a utilizar Fusion Destiny. Vamos a ver si el oponente tiene algo allí. Acaba haciendo Crossout Designator para poder estar castigando la propia copia. Es bastante interesante. Crossout Designator no hay forma en que podamos detener esta. Y la Incredible Ecclesia va a regresar no importa qué. Entonces va a ser bastante difícil. No había visto la animación del Crossout Designator. Qué interesante. Dice que se puede tributar para invocar de forma especial. Entonces no hay cómo evitar esto. Podríamos. Desafortunadamente nos va a acabar castigando no importa qué. Y destruirle a Long Yuan no va a hacer ninguna diferencia. A menos de que podamos estar capitalizando con el uso de algunas otras cartas. Me parece que no va a hacer ninguna diferencia. Simplemente vamos a poner la Mask Change boca abajo. Vamos a terminar el turno. En la fase final va a activar el efecto de la Ecclesia para poderse regresar. La estrategia de Sword Soul es increíble. Y cualquier problema que puedan tener los Sword Soul de que se les acaban los recursos rápidamente. Lo pueden corregir con Maxi a través de OcG. Va a resolver el efecto de su Destroyer Phoenix Enforcer para poderse invocar de vuelta al campo. No tenemos mucho que hacer allí. Hay que recordar que el Destroyer Phoenix Enforcer no selecciona. Así que eso puede acabar siendo bastante malo. Va a depender mucho sobre qué acabe utilizando para atacar. Va a ser la invocación normal de la Ash Blossom. Muy seguramente va a querer estar yendo por alguna línea de juego. A través de algún Synchro de nivel 9 puede que simplemente esté pasando a fase de batalla. Interesante. Va a declarar ataque con Long Yuan que me parece que acaba siendo el mejor de los casos. En el cálculo de daño vamos a activar el efecto de Lones Neos para intentar castigar a su misma carta. Muy bien. Pues al menos perdió un monstruo. Tiene que utilizar el efecto de su mismo Destiny Hero Destroyer Phoenix Enforcer para poder estar destruyendo la Shadow Mist. Afortunadamente eso nos compra un turno si es que se quiere ver de esa forma. Y considerando que la Shadow Mist va a caer al cementerio y que utilizó la invocación normal a través de su Ash Blossom. Entonces vamos a poder estar buscando a través de Shadow Mist. A menos de que tenga acceso a una segunda copia de. Pero no acaba siendo el caso. Ahora la carta que nos tenemos que buscar tiene que ser Faris para poder estar empezando el combo. No importa qué. Incluso tenemos la ventaja de que tenemos Shadow Mist o Malicious en mano para poder estar decidiendo cuál es la carta que vamos a estar utilizando. Va a llegar a la fase final. Muy bien. Vamos a llegar a la Stand by Face para poder estar recuperando a este monstruo. Si hubiéramos tenido acceso a Cold by the Grape hubiéramos podido castigar a este mismo monstruo. Pero no acaba siendo el caso. No hay ningún problema. Ya tenemos de hecho acceso a nuestra propia jugada del Destroyer Phoenix Enforcer. Lo que acaba siendo también bastante bueno. Vamos a activar el efecto de Faris. Vamos a ver qué tenemos en cementerio. No tenemos ninguna opción más que estar yendo por Malicious. De esa forma vamos a poder tener un seguimiento. No importa qué. Vamos a estar yendo por Faris. Vamos a activar el efecto de este mismo. Como mencioné el Destroyer Phoenix Enforcer revisa los cementerios por cartas Hero. No revisa las cartas propias. Entonces nuestros monstruos van a acabar siendo significativamente más pequeños. Vamos a activar el efecto de Increase. Si aquí nos llega a activar algún efecto para poder destruir nuestro propio Increase. Vamos simplemente a utilizar la invocación normal para poder seguir con el combo. Pero no resulta ser el caso. Muy bien. Vamos a utilizar el efecto de Increase para poder intentar invocar a nuestro Bion a nuestro lado del campo. Esto está saliendo bastante bien. Para formas de poder estar provocando la jugada del Destroyer Phoenix Enforcer. Podríamos estar yendo por el Evil Hero Malicious Bane. También podemos ir por nuestra propia copia del Destroyer Phoenix Enforcer. Que pareciera que acaba siendo un muy buen valor considerando la situación. Muy bien. Pues va a acabar siendo el caso. Vamos a ir por Denier. Nada por ahora. Vamos a activar efecto. Para remover nuestro Faris. Que no tiene más valor. Aunque podríamos utilizarlo después. Vamos a acabar removiendo la Shadow Mist. Que no tiene mucho más uso en cementerio. Para podernos estar buscando otra copia de polimerización. Ahora hay que tener bastante cuidado en el respecto de qué es lo que vamos a hacer en este punto. Porque si ponemos monstruos de este Mi Hero en campo sin estar cuidando. Que puede interactuar con el Destroyer Phoenix Enforcer en cualquier punto. Podría estarnos arruinando el juego. Entonces para esto primero vamos a estar yendo por el Extra Hero Cross Crusader. Que acaba siendo una muy buena jugada para estar provocando alguna suerte de interrupción. Vamos a estar utilizando alguno de nuestros monstruos. Vamos a estar yendo por Malicious. Realmente no hace ninguna diferencia. El otro monstruo va a acabar volviendo. Va a utilizar aquí el efecto de su Destroyer Phoenix Enforcer. Lo cual acaba siendo excelente. Cualquiera de las cartas que nos acabe castigando. Todavía vamos a poder estar capitalizando de esta misma. Va a seleccionar a su Destroyer Phoenix Enforcer. Es bastante obvio. Y nos va a acabar regresando al Cross Crusader. Muy bien. Vamos a regresar a nuestro Malicious. Va a activar el efecto de su Destiny Hero Destroyer Phoenix Enforcer. Muy bien. Vamos a ver si necesitamos activar el efecto de alguna carta. No acaba siendo el caso. Ya removimos a nuestro Malicious. No. Muy bien. Entonces aquí tendríamos que estar haciendo la invocación normal de nuestra Shadow Mist. Es desafortunado que tengamos que estar gastando aquí la invocación normal. Pero va a ser el máximo valor que vamos a poder estar obteniendo de estas cartas. Vamos a activar nuestra polimerización. Para poder estar yendo por una de nuestras fusiones. Vamos a estar yendo por nuestro Vision Hero Adoration. Para poder estar utilizando nuestros dos monstruos. Esto significa que vamos a poner 2.800 puntos de ataque en campo. Lo que acaba siendo bastante, bastante bueno. Y todavía vamos a poder estar obteniendo la búsqueda a través de nuestra Shadow Mist. Y todavía vamos a poder estar poniendo un segundo cuerpo en campo. La carta que vamos a estarnos buscando con esto. Podríamos estar yendo por nuestro Liquid Soldier. Para poder estar generando más cuerpos. Pero ya utilizamos un efecto de polimerización. Así que no nos podemos estar confiando de esto mismo. Vamos a estar yendo por el Evil Hero Adosted Gold. Vamos a activar el efecto de este mismo. No tenemos ningún efecto allí. Vamos a estarnos buscando Dark Calling. Y precisamente por eso utilizamos a nuestra Shadow Mist. En lugar de haber utilizado nuestro Faris. Para poder estar utilizando el efecto de Dark Calling. Para poder estar removiendo nuestros monstruos en cementerio. Que acaba siendo un Evil Hero. Y un monstruo en nivel 5 superior. Que en este caso va a acabar siendo Faris. Para poder estar poniendo al Evil Hero Malicious Vein. El oponente solamente tiene 6.100 puntos de ataque. Con esto podríamos estar casi haciendo daño letal. Nos faltarían solamente 100 puntos de ataque. Y con esto podríamos simplemente asegurarnos con el uso de la Mask Change. No obstante, considerando que el rival todavía podría tener cierta carta en campo. Y ya superamos por mucho las 5 invocaciones. Y sabemos que no tiene Nibiru. Entonces vamos a llegar a consecuencias finales. Vamos a activar el efecto de Malicious en cementerio. Para poder invocar la segunda copia desde el deck. Después vamos a activar el efecto de nuestro Destiny Hero Denier. Que esta pieza de combo es impresionante. Fue completamente eclipsada con muy buena razón por el Destroy Phoenix Enforcer. Pero sigue siendo una carta tremenda. Sobre todo para poder tener una tercera copia virtual. Y el oponente se da cuenta que no va a acabar haciendo nada. Y se acaba rindiendo. Pues esos acabaron siendo los 3 juegos. Bueno, para lo que acabaron siendo los juegos. El primero fue increíblemente desafortunado. Sword Soul es una estrategia demasiado potente. La estrategia de Hero tiene muchísimos problemas. Tiene que utilizar muchas hand traps muy específicas. Para poder estar deteniendo esta estrategia. Y de nuevo, cualquier problema que llegue a tener esta estrategia. Solamente tienen que estar utilizando Maxi para poder estar teniendo más recursos. Enfrentarnos a Sword Soul con Virtual World. Acabó siendo muy desafortunado. Afortunadamente teníamos acceso a Dark Ruler No More. Para poder siquiera estar jugando. Pero acaba siendo muy impresionante. Que utilizan al True King of Fall Calamities. Para técnicamente saltarse el turno del rival. Y la estrategia de Sword Soul. Solamente necesita 2 cartas. Ni siquiera tienen que ser temáticas. Para poder estar poniendo daño letal en campo. Para el segundo juego. No tenemos idea de que acabó utilizando el oponente. Y se trabó de una forma impresionante. Nosotros también nos trabamos. Por lo cual incluso acabó siendo un juego un poco más dinámico. Muy seguramente si el oponente hubiera visto que teníamos acceso a combos. Se hubiera acabado rindiendo. Y para el último juego. El oponente también tuvo una pésima mano. Pero se confió mucho del uso del Destroyer Phoenix Enforcer. Lo utilizaba a la menor oportunidad. Y al final del turno. Podemos poner suficiente daño en campo. Para poder ganar el juego. Master Duel acaba siendo un completo desafío. Y para la siguiente semana. A menos de que tengamos la entrega de nuevas cartas. Vamos a estar utilizando ahora la estrategia de Earth Machine. Para poder estar intentando subir en el mismo ranqueado. Aunque considerando que lo que estamos viendo es Sword Soul. Va a acabar siendo bastante difícil. Aunque no le quita que sigue siendo bastante entretenido. Pero bueno. Eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios. ¿Qué les parece este concepto para Master Duel? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué les gustaría ver de Master Duel en el canal para el futuro? ¿Y cómo podría estar mejorando este concepto de videos? Si llegaron hasta aquí. Dejen me gusta. Suscríbanse. Activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos. Y nos vemos en la siguiente.